Música Cripto amigos, cripto amigas, como estáis, como va todo, espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con otro vídeo de Zoomflowerland y en este vídeo vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer para retirar los SPL a nuestro Metamask y cuáles son los pasos para poder vender el token, ¿vale? en este vídeo no voy a decir si es buen momento o mal momento para vender porque eso es algo que tiene que decidir y valorar cada uno, ¿vale? ahora mismo el precio del token está en 0,61 dólares personalmente está un precio bastante más alto de lo que yo pensaba y bien, a partir de aquí es cada uno el que tiene que hacer su estudio, ¿vale? y decidir si le parece bien ese precio y si le compensa venderlo a ese precio, no pero bueno, en este vídeo vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer paso a paso para sacar los tokens a Metamask y podamos venderlos pero antes de nada quería comentaros que seguimos con los sorteos en mi canal de YouTube así que bueno, si queréis participar en el sorteo dejad un comentario en el vídeo, dejad un like y suscribíos al canal, ¿vale? todos los domingos o todos los lunes solemos hacer un directo y solemos estar sorteando todos los Matic's, ¿vale? así que mañana subiré los ganadores de la semana pasada y empezaremos de nuevo con los sorteos de esta semana así que venga, vamos con el vídeo, let's go y bien, para empezar con el proceso de sacar los tokens al Metamask lo primero que vamos a tener que hacer, obviamente, es si tenemos la cosecha y tal pues venimos aquí a la tienda y vamos a vender todo lo que queremos sacar, ¿vale? tenemos que acumular todos los tokens que queramos aquí así que bueno, en el momento que ya tengamos todos los SPL listos aquí vendremos aquí y guardaremos el juego una vez que esté guardado, es importante que vengamos aquí y sincronicemos, ¿vale? gente, si no lo sincronizamos, no nos va a guardar todas las ventas que hemos hecho así que bueno, cuando ya tengamos decidido cuánto queremos sacar tenemos que sincronizar sí o sí tener en cuenta que la red de Polygon anda bastante pesadita hay muchísima gente ahora mismo en Zoomflower y el gas está un poquito alto pero bueno, tener paciencia, ¿vale? y tener en cuenta eso, que tenéis que sincronizar de otra manera no os van a aparecer los tokens el segundo paso, una vez hecho esto, sería venir aquí al menú le damos a Settings y le damos a Logout, ¿vale? nos tenemos que desconectar del juego, como ellos bien han indicado en su Discord y venimos aquí, nos aparecerá para hacer la firma y firmamos, ¿vale? con esto estaremos accediendo de nuevo al juego y una vez hayamos hecho esto ya podemos empezar con el tercer paso para retirar nuestros tokens SPL y bien, ¿qué pasa ahora que hemos hecho esto? vale, si nos fijamos aquí nos ha aparecido una mesa que aparece un Goblin, ¿vale? y con esto podemos acceder al pueblo Goblin entonces le damos aquí, le damos Continuar y vemos que nos ha cambiado en pantalla todo lo relacionado al mapa, ¿vale? y bien, aquí tenemos el nuevo banco para retirar nuestros SPL entonces, bueno, aquí ya el proceso es sencillo, ¿vale? ya lo vimos como solíamos hacerlo con los NFTs y ahora lo haremos con el token es prácticamente igual venimos aquí a Withdraw elegimos los tokens porque esta vez no estamos sacando los NFTs sino los tokens venimos aquí cargamos y aquí nos tendría que aparecer los tokens que tenemos disponibles entonces, como veis yo, como no he sincronizado me aparecen los 26 tokens pero aquí si nosotros ya hemos hecho la sincronización y tal simplemente tendríamos que elegir cuánto es lo que queremos sacar aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que dependiendo de la cantidad vamos a tener que pagar una comisión, ¿vale? aquí estamos viendo de cuánto es la comisión si por ejemplo yo querría sacar 100 la comisión sería del 20% si quisiera sacar 1000 sería del 15% entonces, bueno dependiendo de la cantidad que queramos sacar tendremos una comisión u otra y nada, gente este es el vídeo que os quería traer si os gusta mi contenido suscribíos al canal dar me gusta recordad que tenemos un sorteo activo comentando en este vídeo dejando un like y siendo suscriptor y nada, gente cualquier dudita o lo que sea nos vemos en el grupo de Telegram chau, 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 chau chau, chau, chau Gracias por ver el video.